Tenemos una exposición de material braille, de cuentos, material en relieve, también algunos juegos adaptados y también el que quiera se va a llevar su nombre escrito en braille en una tarjetita que hemos preparado con la fecha y con el logo del Grupo Social 11 y se llevará su alfabeto braille para que también lo tenga y empiece a aprender a escribir y a leer en braille.